A pesar de los avances tecnológicos, culturales y sociales, es esencial recordar que si los niños comen mal, viven mal. Henrietta Ford, 2019. Muy buenos días, honorable cuerpo legislativo de la 18ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeros y compañeras, miembros del 8º Congreso Juvenil de este año, público en general y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy quiero hablar acerca de un tema que más que un privilegio o un lujo, representa una necesidad. Pero antes que nada, mi nombre es Aidalí Esmeralda Osorio Pérez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Partenón de Cozumel y hoy vengo orgullosamente representando al Distrito 11. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo 3º, nos dice a su letra, toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Es momento de comenzar a tomar acciones y medidas para poder transformar y materializar lo que ya está escrito en la Constitución. Por otro lado, la Constitución del Estado de Quintana Roo, en su artículo 32, párrafo 21, nos dice que debemos establecer un enfoque prioritario al ámbito alimentario en las escuelas públicas de educación básica. Pero este enfoque, únicamente aplicable a las zonas de alta marginación, a las zonas de extrema pobreza. Y es por eso que mi propuesta propone eliminar esas tres palabras, de alta marginación, para que el enfoque sea general y para todos. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO, sobre las zonas de marginación en el Estado de Quintana Roo, se observa que el índice de marginación es generalmente bajo, con la excepción del municipio de José María Morelos, que ese sí representa un nivel alto de marginación. Por lo que ofrecer una asistencia general en todo el Estado sería de mínima justicia, dado que la actual distribución de las zonas marginadas resulta desactualizada y carece de coherencia de acuerdo con datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, CONEVAL, lo que limita su efectividad para abordar las verdaderas necesidades de la población. La nutrición en la infancia constituye una prioridad debido a que representa una de las etapas del desarrollo más importantes del ser humano. Lo que comen los niños hoy en día no solamente les afectará en esta etapa, en la etapa infantil, sino que por el resto de sus vidas. Y es que si un niño no tiene una alimentación adecuada, no crece, no se desarrolla y por lo tanto no sueña. Y si los niños no sueñan, entonces ¿qué nos espera de los políticos del mañana, de los líderes del futuro? La pobreza, como un síntoma de la desigualdad, es uno de los principales causantes de la inseguridad alimentaria y podemos estar de acuerdo que el combate contra la pobreza a través de la creación de oportunidades es al mismo tiempo una lucha contra la desigualdad y la inseguridad alimentaria. En el estado de Quintana Roo, según datos del CONEVAL del año 2022, un estimado de 516 mil personas se encontraban en estado de pobreza y 287 mil 400 personas presentaban carencias en el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Es prioritario, por esta razón, dotar de la suficiencia presupuestal necesaria para que los niños se encuentren en condiciones de igualdad. Se trata de traducir la perspectiva y los objetivos gubernamentales sobre educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. En términos de recursos económicos, importes monetarios y medios para financiar escuelas e instituciones educativas. Lo que quiero decir es que representa una vulneración a los derechos de los menores, la disposición constitucional y legal de supeditar el derecho a la alimentación a una declaratoria económica de vulnerabilidad. Porque el derecho a la alimentación nada tiene que ver con la actividad económica que ejercen o los ingresos de las personas. La seguridad alimentaria no debe estar sujeta a mediciones de marginación multidimensional. Les pido, por favor, que consideren lo expuesto para que podamos contribuir a hacer del Estado de Quintana Roo un Estado con mejor calidad de vida para los quintanarroenses y una mejor calidad en la educación. Es cuanto.